Estas son las noticias de Venezuela. Según un despacho de Infobae, Venezuela registra inflación de 38,6% en el mes de mayo y una acumulada de 295,9% en cinco meses. Estas son informaciones del Banco Central de Venezuela. El Banco Central divulga con retraso los datos de inflación. Es la información que les tenemos en este momento. Juan Guaidó llamó a fortalecer instituciones en diálogo con parlamentos latinoamericanos. Esto lo leo en Analítica. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hizo un llamado a fortalecer la democracia y las instituciones de Latinoamérica durante su participación en el primer diálogo virtual entre presidentes de los poderes legislativos de las Américas, legislando, representando y ejerciendo el control político en la nueva normalidad. Se celebró en el día de ayer. Esta primera reunión virtual de líderes parlamentarios de la región fue convocada por la Asamblea Nacional del Ecuador, el Senado de Paraguay, la presidencia del Grupo Latinoamericano y el Caribe y la Secretaría General de la OEA. En el diálogo virtual estuvo presente Luis Almagro, así como Gabriela Cuevas de la Unión Parlamentaria, Jorge Pizarro del Par Latino, Elizabeth Cabezas de Parla Américas, Víctor Sousa del Parlamento Andino, Mónica Fernández de Foprel y Víctor Bisonó de la Red de Parlamentarios Acción Global. Allí dijo Guaidó, mientras un país de la región sufra una dictadura con capacidad de generar daño, veremos cómo afectarán a todas las demás naciones. Tenemos y debemos fortalecer los mecanismos de interacción entre parlamentos. Esto es central porque siempre está en juego la democracia. En otras informaciones, Venezuela es el país con menor capacidad para combatir la corrupción en Latinoamérica. Uruguay es el país latinoamericano con más capacidad para combatir la corrupción y Venezuela el que menos, de acuerdo con un índice anual, que según sus autores pone en evidencia que la región ha bajado la guardia ante este problema en un momento especialmente preocupante por la pandemia. La organización America Society Council of the Americas y la empresa de consultoría ContraRisk publicaron este índice de capacidad para combatir la corrupción. En su noticiero leo que Maduro pierde otro aliado en la región, Surinam. Nicolás Maduro se queda aún más solo. El gobierno venezolano ha perdido otro de sus pocos aliados que le quedan en la región. Surinam, que el pasado 25 de mayo celebró elecciones nacionales, en la que salió derrotado el partido del actual presidente, Desi Buter, que buscaba la reelección. Aunque ha habido retrasos en la presentación de los resultados definitivos, ya las misiones electorales de la OEA y de CARICOM validaron la transparencia del proceso y según los resultados preliminares por las autoridades electorales de Surinam, el partido oficialista cayó a 16 escaños en la Asamblea Nacional, mientras que el opositor partido de la Reforma Progresista obtendría al menos 20 escaños, la primera mayoría, y este señor es, el líder de este partido es, anti-madurista. El Tribunal Supremo de Justicia prohibió la comercialización de equipos de DirecTV. La Sala Constitucional ordenó al CENIAT, a los fines de que proceda a retener dichos equipos tecnológicos e inicie los procedimientos administrativos sancionatorios que correspondan. Y con relación al tema de DirecTV, el abogado defensor de los tres ex ejecutivos que están presos afirma que esto es un gran error. Los ejecutivos locales de DirecTV detenidos son Carlos Villamizar, Héctor Rivero y Rodolfo Carrano. Jesús Loreto, el abogado defensor de ellos, detalló que, junto al resto de los 597 empleados de la empresa, los gerentes fueron removidos de sus cargos y despedidos un día antes de que la señal de DirecTV fuera suspendida. Además, destacó que la decisión de AT&T de cesar operaciones en Venezuela la conocieron sólo luego del despido y que, de todos modos, informaron al gobierno en disputa lo que ocurría. Loreto afirmó que sus defendidos no son responsables del cese de la señal de DirecTV. Al menos un 60% de los hospitales sentinelas de Caracas no cuenta con servicio de agua continua. El presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y secretario de la Academia Nacional de la Medicina, Unía de Zurbina, afirmó que el 60% de los hospitales sentinelas del área metropolitana de Caracas no cuentan con servicio de agua continua durante la emergencia por la pandemia. Indicó que, según la Federación de Trabajadores de la Salud, más del 70% de estos centros sentinela no tienen alcohol ni gel hidroalcohólico, como recomienda la OMS para limpiarse las manos y así eliminar el virus. El diputado Rosmit Mantilla deja voluntad popular, según leo en el pitazo. He de confesar con toda honestidad y gran desconcierto que ya no suscribo ninguna de las decisiones ni visiones políticas orientadas a erradicar la dictadura. Este Rosmit Mantilla, diputado de la Asamblea Nacional, está en el exilio y ayer anunció su desincorporación a voluntad popular. No especifica el por qué, solo esta frase bastante general. Y esta información en el pitazo nos dice que el domingo la activista Ana Karina García también anunció su renuncia a la tolda naranja. Ella dijo, son muchas las cosas que ocurrieron, la información a la que tuve acceso y cosas que pasaron frente a mí por la cual me deslindo de voluntad popular. Algo, pues, debe estar pasando en el partido de Juan Guaidó y de Leopoldo López. El presidente de Colombia, Iván Duque, alerta a Naciones Unidas y a la Organización Internacional de las Migraciones de la restricción de Maduro a los migrantes retornados. Iván Duque dijo a estos organismos que deben prestar atención a las nuevas restricciones de ingreso impuestas por Maduro a los venezolanos que quieren retornar del exterior presionados por la pandemia. Ese será un tema que lo deberá observar la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización de Naciones Unidas a través de su oficina para los refugiados, porque nosotros estamos facilitando ese proceso humanitario, dijo el presidente Duque. Agregó que el régimen de Venezuela está tratando de limitar la llegada de esos connacionales a su país. En otras informaciones, experto de la Organización Panamericana de la Salud afirma que Venezuela hace muchas pruebas de COVID-19, pero no son muy confiables. Eso lo dijo Marcos Espinal, experto de la OPS. El director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS resaltó que junio va a ser un mes crítico en el que los países que implementaron medidas de mitigación a tiempo podrán manejar un poco mejor la sobrecarga de casos en sus sistemas de salud. José Guerra, el diputado de la Asamblea Nacional, también en el exilio, escribe en Al Navío, ¿por qué los militares en Venezuela sucumben ante los negocios y la corrupción? Bueno, en la introducción uno tiene ya una idea. Un general de la República Bolivariana de Venezuela, después de estudiar en las academias, con posgrado y con 30 años de servicios en la Fuerza Armada Nacional, devenga un salario incluyendo bonos de aproximadamente 3.500.000 bolívares mensuales. Eso equivale a 18 dólares. Por su parte, un teniente coronel recibe una remuneración mensual de 3 millones de bolívares, es decir, unos 16 dólares. Y de allí para abajo usted se imaginará qué es lo que viene. Cerramos la información de Venezuela con la primera página del diario 2001. Prometen echar gasolina las 24 horas del día. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, aseguró que las estaciones de servicio no detendrán operaciones hasta nuevo aviso. La finalidad es aliviar de una vez por todas la crisis de combustible en el país. Trascendió que por ahora se mantiene el orden por número de placa. Que sea el ministro de la Defensa, el general en jefe Padrino López, que cuánto ganará, aunque vive como un pachá, dicen, porque es el ministro de la Defensa el que da la información sobre la gasolina y no el ministro del petróleo, por ejemplo, o el presidente de PDVSA. Esto es una evidencia de caos e improvisación. Siete y diecisiete minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo. Noticias de Latinoamérica. Comenzamos por la Argentina. El presidente Alberto Fernández anunció la intervención de Vicentín, una de las principales empresas procesadoras y exportadoras de granos y derivados del país y el envío al Parlamento de un proyecto de ley para expropiar la compañía. Fernández dijo en un anuncio en la sede del Ejecutivo que se trata de una operación de rescate de una empresa de magnitud en el mercado agrícola. Empiezan las expropiaciones. Otra noticia de la Argentina. Buenos Aires, la ciudad más afectada por el coronavirus, autoriza a salir para pasear o correr al comenzar una nueva etapa de la cuarentena que tras dos meses y medio en vigor ya transcurre con menor rigidez en gran parte del resto del país donde el virus está más controlado. Un estudio de investigadores independientes calificó de deficiente el análisis de la Organización de Estados Americanos que concluyó que hubo fraude en los comisos generales en Bolivia en octubre del año pasado. La investigación se basó en datos de las autoridades electorales de Bolivia obtenidos por el The New York Times. El informe de la OEA que ha sido puesto en duda concluía que durante las elecciones presidenciales en Bolivia hubo un aumento irregular de la tendencia de los votos a favor de Evo Morales que fue catalogado por el organismo como inexplicable. Brasil. El gobierno brasileño agrandó la confusión en torno a la crisis del coronavirus tras presentar en un pequeño intervalo de horas cifras dispares sobre los casos y muertes de COVID-19. Una polémica que se suma a la decisión de omitir los datos consolidados de la enfermedad. El Ministerio de Salud informó la noche del domingo un total de 1.382 muertes, 12.581 contagios en las últimas 24 horas pero poco después presentó un nuevo balance en el que reportó 525 decesos y 18.912 nuevos infectados. ¿Por qué la disparidad? Se les destapan todas las sospechas. El gobierno mexicano reportó el día de ayer 117 asesinatos ocurridos el domingo con lo que el 7 de junio se convierte en el día más violento en lo que va de año pese a la pandemia. México acumula 565 homicidios dolosos en los primeros 7 días de junio lo que significa un promedio diario de 80,7 que ya supera la media de 78,2 de mayo. El Tribunal Supremo del Salvador anula el decreto del presidente Bukele que rige la cuarentena. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema del Salvador declaró inconstitucional un decreto del gobierno de Nayib Bukele que rige la cuarentena por el COVID-19 lo que el mandatario tomó como una orden para que asesinemos a decenas de miles de salvadoreños. Es una cita textual para Bukele. El fallo en el que también se declaró inconstitucional gran parte de la normativa que ha regido la tensión de la pandemia aplaza los efectos de la anulación del referido decreto para que el gobierno y la asamblea legislativa acuerden normativas apegadas a la constitución. Y en Cuba reciben como héroes a los médicos que vuelven de misión en Italia nuestros héroes de batas blancas. Como futbolistas que regresan al país después de ganar la Copa del Mundo Cuba recibió de manera triunfal el lunes por la noche a sus médicos que estuvieron dos meses en Italia para ayudar en la lucha contra el coronavirus. El reloj indica siete y veintiún minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy martes nueve de junio vamos a comenzar abordando la situación política en Venezuela la decisión de elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia la eventual realización de elecciones parlamentarias el fin de la Asamblea Nacional tal como la conocemos esto lo vamos a abordar con el doctor Ángel Álvarez destacado politólogo venezolano quien reside actualmente en Toronto de Toronto vamos a ir a Miami cómo se está viviendo la reapertura económica en Florida ya la ciudad de Miami el condado de Miami de empieza a abrirse ya hay más tráfico en las calles las terrazas de los restaurantes muestran a los las personas empiezan a llegar turistas turistas sobre todo norteamericanos esto lo vamos a abordar con Manolo Reyes comisionado de la ciudad de Miami de Miami vamos a subir hasta Washington para analizar el entorno político y económico de Estados Unidos la señora Nancy Pelosi quien ayer se arrodilló con los congresistas antes de la sesión en homenaje a George Floyd presenta un proyecto de ley para acabar con la violencia policial en los Estados Unidos Donald Trump se opone Joe Biden visita la familia de Floyd cuando se dio ayer el funeral en Houston y sale pues abiertamente a la campaña electoral esto lo vamos a analizar con el director ejecutivo de Inter American Trends Antonio de la Cruz de Washington vamos a ir a Londres el futuro de Europa luego del COVID-19 la reconstrucción a nivel europeo el Brexit Londres y Bruselas atascados por el Brexit esto lo vamos a abordar con Antonio Barroso subdirector de análisis político para la consultora global Teneo de Londres vamos a ir a Bogotá que significa que el dictador Maduro califique que algunos venezolanos son armas biológicas porque Iván Duque los manda a Venezuela infectados del COVID-19 esto lo vamos a abordar con Eligia Bolívar socióloga defensora de derechos humanos con vasta experiencia estuvo al frente de la oficina de derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello por muchos años y de Bogotá vamos a ir a Madrid donde concluiremos la agenda del día de hoy allí vamos a conversar con Antonio Luis Valdivia jefe de política del Huffington Post España la Fiscalía del Supremo investiga al rey emérito Juan Carlos I por el ave Alameca el Palacio de la Zarzuela donde está su hijo el rey Felipe no se pronuncia sobre la investigación a Juan Carlos I y el gobierno de Pedro Sánchez ha dicho la justicia es igual para todos nuevo embrollo en la dinámica política española allí vamos a cerrar esa es nuestra agenda para el día de hoy martes 9 de junio del año 2020 y ya son las 7 y 25 minutos de la mañana El Editorial con César Miguel Rondón ayer leíamos un un tuit del Monseñor Ovidio Pérez Morales obispo emérito en la conferencia episcopal venezolana Pérez Morales un obispo de naturaleza muy calmada un individuo sosegado ponderado siempre traslucía mucha rabia mucha impotencia ¿de qué hablaba el tuit? pues se conmovía el obispo porque en el mundo hay manifestaciones por la muerte de George Floyd el asesinato de Floyd a la rodilla o por la rodilla de un policía de Minneapolis ha levantado indignación ha alborotado todas esas inquinas que subyacían o aparentemente subyacían en el alma en los Estados Unidos alborotó todo el racismo pues que estaba a flor de piel que sigue a flor de piel y como el racismo se siente en muchos otros países pues otros países también han salido a manifestar manifestaron en Londres manifestaron en Madrid manifestaron en México en fin y decía el obispo Pérez Morales resulta que en Venezuela la policía los cuerpos de seguridad asesinan a miles con frecuencia con encono con saña y nadie nadie sale a manifestar otra referencia los migrantes por la guerra en Siria llegan a Europa y se arma un escándalo y sin embargo los migrantes venezolanos en una en un número que nunca se había conocido en la América Latina huyen del país por la crisis que a la que nos ha llevado la debacle a la que nos ha llevado la dictadura de Nicolás Maduro y nadie dice nada no le falta razón al obispo uno entiende pues que un asesinato de un afroamericano en Estados Unidos levante más angustia rabia indignación que la muerte de miles de venezolanos en un país prácticamente desahuciado pero pero en fin aquí está el tweet aquí me lo acaba de pasar Flor Alicia para que lo leamos un asesinado en Estados Unidos y se enciende el mundo cientos de disidentes torturados y asesinados aquí por las fuerzas del orden y no se enciende ni una hectárea miles de emigrados del Medio Oriente y tiembla Europa cinco millones huyen de aquí y no tiembla ni curazajo Ovidio Pérez Morales tiene razón el obispo